Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, ¿qué les comparto? Bueno, es un híbrido de catrella llamada Chim Fondown Orange Cluster, o sea, ramilletes de flores naranjas. Ya como les dije, es un híbrido y es de tamaño mediano. Esta va a ser su primera floración. Va a producir ramilletes de flores naranjas de mediano tamaño de 2 a 3 pulgadas de diámetro. Con una fragancia espectacular de rosas. Esta específicamente tiene líneas verticales que están dentro del labelo. Un labelo precioso y aquí les muestro para que vean esas líneas verticales de un color burgundy, como pueden ver. Otra particularidad es que estas flores, cuando florecen o cuando abren, son de un color amarillo verdoso. Como pueden ver, estas dos de la izquierda acá, o sea, puede ser la de su derecha allá, pero bueno, yo las veo a mi izquierda, y que van a ser más tenues. Y a medida que pasan los días, se van oscureciendo. Como ustedes pueden ver, esta fue la primera flor, que tiene un sólido, un naranja más intenso, y ellas nacen mucho más claras y se van convirtiendo en esta coloración un poquito más intensa. Van a tener una textura fuerte, consistente y, ya les dije, mediano tamaño. Labelo precioso, bellísimo. Van a estar colocadas, en el caso de mi casa, van a estar colocadas en una luz intermedia. Van a tolerar bien las temperaturas cálidas. Esta está colocada en un sustrato mixto, de corteza y perlita, y carbón, bien drenado. Y se trata como otra capilla común. Las pueden encontrar en cualquier lugar, las pueden encontrar online, y también pueden estar en las tiendas. Se comercializa con facilidad porque tiene unas características ornamentales bien marcadas y la gente la compra más bien con fines ornamentales. No son los coleccionistas los más interesados en ellas, pero es una adición muy importante a cualquier persona que le guste coleccionar caterellas o cualquier tipo de eukidia, porque son muy bonitas. Tienen abundante floración. Y, como ya pueden ver, este tiene solo dos crecimientos, tres crecimientos, y miren qué floración ha brindado. Quiere decir que cuando ya la planta sea más adulta, me imagino que debe llenarse de ramilletes de flores naranjas. Ahí se las muestro un poquito más de cerca. Esta es la que primera se abrió, después, posteriormente, estas dos que tienen un color un poquito más claro, pero ellas se van oscureciendo a partir de que van transcurriendo los días. Les repito una vez más, es un híbrido de Catleya llamada Chin Phone Down y que va a ser Orange Cluster de ramilletes naranjas. Muy bonito. Los híbridos también son una agradable presencia en nuestras colecciones. Mediano tamaño, fragancias a rosas. Gracias una vez más. Si les ha gustado un like, compartan el video, así me ayudan a que yo tenga más interés en hacer crecer el canal y me motive. Eso es con el sentido de la motivación, porque realmente yo no me dedico a la parte esta de monetizar para acá. Si se monetiza, bueno, algún día está bien, pero yo mi trabajo es en la rama de la medicina, en la parte de hospitales. Y bueno, pues esto es como un hobby, algo que me llena la vida. Y les agradezco, si les gusta, que me lo dejen saber. Les agradezco sus comentarios. Y que me lo dejen siempre, sobre todo, con amor y con respeto para que lo que hago pueda ser mejor y de construir y no dañar a las personas. Ok, gracias una vez más y lindo día. Gracias.